Gracias por seguir con nosotros, estamos hablando sobre el Pacto por México. ¿Qué sigue hacia adelante? ¿Cuáles son los temas pendientes en la agenda? Los temas pendientes en la agenda, como lo había comentado, reformas a leyes secundarias en telecomunicaciones, la educativa, también el tema del IFAI, consejero electoral del IFE. Oye, pero la reforma hacendaria. La reforma hacendaria va ligada con todo el paquete de reformas económicas. Por eso está el periodo extraordinario, que lo más seguro ha habido declaración de los tres coordinados parlamentarios más grandes, que están impulsando a mediados de agosto uno o varios periodos extraordinarios, porque no puede salir la reforma hacendaria sin sacar también todos estos temas que traen rezagados. Por ejemplo, las reformas a leyes secundarias en educación por constitución, por ley, no les da. Tienen que terminar a casi finales de agosto ya todas las reformas a las leyes secundarias. Entonces, esta parte definitivamente todavía lo vamos a ver en la agenda. Yo creo que es uno de los periodos de comisión permanente más interesantes, que hay que seguir más, porque va a definir mucho lo que va a venir a inicios de septiembre. Ya lo declaró muy bien a inicios de esta semana el secretario de Hacienda, que lo primero con lo que se va a iniciar el periodo ordinario en septiembre es con la hacendaria. José Antonio, ¿no se corre el riesgo de que haya en el Congreso, digamos, sea superado por todas estas iniciativas y que el legislativo deje de hacer su chamba? No, francamente difícil. Es un escenario que no le conviene a nadie. Más bien aquí en lo que habría que estar atento es qué va a pasar en los procesos electorales y cómo se va a vincular en el trabajo legislativo. Yo me refiero, por ejemplo, a las leyes secundarias. Viene toda la parte educativa, tiene muchísimos detalles y a mí no me gustaría ver muchos errores. Y se puede correr este riesgo. Y yo creo que más allá de los errores lo que vamos a ver es una discusión muy fuerte. O sea, en las reformas constitucionales, en especial en la educativa, no venía tan delineada la reforma. Hay mucho espacio de negociación y de interpretación para los legisladores y vamos a ver que también todos los grupos parlamentarios van a querer meter su cuchara al tema. Y a diferencia de telecomunicaciones que ya venía planchadita en la Constitución, casi te dicen que hay que reglamentar en la educativa. Es muy distinta y las discusiones van a ser muy álgidas y de hecho ya las estamos viendo. Por el tema laboral, por el tema de la evaluación. Exacto. ¿Qué hacemos con los profesores que reprueben los exámenes? En eso, por ejemplo, ha habido... Bueno, es totalmente de fondo. ¿Cómo piensas, José Antonio, que pueda mover todo este escenario el tema de las elecciones? Que ya estamos a 40 días. Lo puede mover de distintas maneras porque veamos cómo los propios temas legislativos y las decisiones tomadas con sentido estratégico ya los están afectando. El apagón analógico es un ejemplo muy interesante. Y cómo tocó en Tijuana, ¿no? Y toca en Tijuana, toca en las elecciones, las únicas donde se va a elegir el gobernador. Y ya es el tema de campaña. Toca 40 días antes de las elecciones, se vuelve tema de campaña. Aquí, y no podemos decir fue falta de previsión, fue un error, etc. No, es parte de la política. Más interesante incluso que lo de Tijuana es lo de Veracruz. O sea, un desenlace que todavía no hemos visto en función de las decisiones de las autoridades electorales, de la PGR, etc. Un mal resultado para el PRI, ¿cómo pegaría? Bueno, un mal resultado para el PRI se ve difícil. O sea, se ve francamente difícil si revisamos encuestas, tendencias, etc. Un mal resultado para los tres, ¿en qué puede desembocar? Bueno, se puede afectar la reelección de Madero, por ejemplo. Se puede dificultar el liderazgo de San Brando y de su grupo. Si esto se dificulta, entonces el reacomodo al interior, tanto del PAN como de la izquierda, del PRD y los partidos de izquierda, porque en el PRD no impacta nada más al PRD, impacta en conjunto a los partidos de la izquierda. En función de esta nueva conformación, va a ser la intensidad y el detalle con el que se van a manejar las elecciones, perdón, los resultados en las discusiones dentro del Congreso. Es ahí donde va a estar lo interesante. Pero ¿qué lo va a determinar? Esa conformación que se está trabajando. No perdamos de vista que todo esto es la base de lo que sucederá en el 2015. En las intermedias. En las intermedias. Eso sí, vamos. Así es. ¿Qué tanto ha movido este debate, digamos, álgido, esta confrontación entre los partidos, primero en Veracruz y luego en Baja California? ¿Qué tanto ha impactado al interior del Congreso? Obviamente son las cajas de resonancia, las cámaras. Sin duda, yo creo que sí tiene un impacto y lo vamos a ver, el resultado electoral lo vamos a ver transformado en el periodo extraordinario. Están muy pegados, terminan el 7 de julio y a más tardar 15, 20 de agosto va a haber periodo extraordinario. Vamos a ver que se ve reflejado. Pero, por ejemplo, la salida de Cordero sí veo difícil que impacte dentro en las elecciones locales, pero el que haya un desorden dentro del partido sí impacta el resultado dentro del Congreso de la Unión porque no se ponen de acuerdo en qué quieren hacer en comisiones, cómo lo deben de hacer. Si impulsamos la reforma política de un grupo parlamentario o si nos vamos por la del Pacto por México, eso definitivamente se ve en el día legislativo. Y además ya se metió la contienda interna del PAN. Así es. Ya se metió. Y está a todo lo que da. Y la verdad también qué bueno que sea así, porque el PAN tiene que entender que uno de sus talones de Aquiles desde el 2000 ha sido sus estrategias de comunicación. O sea, no es suficiente tener buenas intenciones ni para gobernar ni para ganar campañas electorales. Aquí tienen que aprender a... Qué mal comunicó Madero, por cierto, ¿verdad? Fue uno de los errores más importantes dentro de su estrategia de comunicación después de lo que había ganado con el caso de Veracruz. Sí, primero anuncia, dice, el próximo martes nos vamos a reunir y probablemente se vaya a Cordero. Entonces esos cinco días, perdón. Y la llamada telefónica. Y la llamada telefónica. El anecdotario queda también registrado como una falla de comunicación importante. Este bloque de 24 senadores, ¿tú crees que se conserve? Yo creo que sí, pero también hay que tomar en cuenta el factor de las prerrogativas. El control del dinero dentro de la bancada lo tiene el coordinador parlamentario. Entonces vamos a ver hasta dónde siguen a Cordero, pero sí creo que tiene un grupo bastante fuerte dentro del Senado y a la fecha no se ha separado y siguen dando todo su apoyo. Es concertante lo menos que se puede decir sobre el nombramiento de Preciado. Así es. En muchos sentidos y más por lo que va a proyectar ese resultado en el corto plazo. O sea, viene verdaderamente una lucha al interior. Se van a mantener con toda probabilidad unidos porque no pueden perder el pragmatismo. En el momento que pierden el pragmatismo ya perdieron todo. Así es. Entonces, ¿cómo han visto ustedes el papel del secretario de Gobernación en este trabajo de conformación del pacto? Yo creo que ha sido muy activo su papel dentro del Pacto por México y también le ha tocado mucho la negociación tras bambalinas y dentro del Consejo Rector. Entonces, yo sí creo que es una figura fundamental dentro del Pacto por México y lo seguirá siendo. No hubiera sido posible este activismo de no ser por la transformación institucional de la secretaría. O sea, al darle tantas vitaminas a esta nueva secretaría, porque es una nueva secretaría de Gobernación en Relaciones. Y eso, por supuesto que con estos instrumentos de poder, pues lo convierten en un personaje clave dentro de todo lo que es, no solamente el pacto, sino lo que va a ser la gobernabilidad del país en los próximos cinco años. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado aquí en la Silla Rota. Vamos a ver en qué termina todo esto del pacto, de las elecciones, y de eso seguiremos platicando más adelante. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!